Uno de los programas de rehabilitación del Centro Histórico de nuestra ciudad es el Centro Se Pinta Solo, este proyecto tan importante de muralismo urbano y que estuvimos presentando con ustedes. Quiero decirles ahora que nos encontramos en una etapa muy importante, que fueron seleccionados 21 proyectos por los jurados calificadores que ya les hemos comentado que participaron con nosotros y que van a estar siendo intervenidos los muros del centro a partir del 4 de diciembre. Además de eso, invitar a la comunidad artística de toda la ciudad que le interesa el muralismo para que mañana asista a la clínica especializada que se va a llevar de acuerdo a este arte en el que será impartido un taller o clínica por parte de un colectivo que se llama Los Chachachá. Es un colectivo muy importante a nivel nacional que ha tenido, o hasta internacional, que ha tenido una exposición en lugares emblemáticos como el Museo Universitario del Chopo. Ellos han pintado en la galería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Centro Cultural España. Y van a estar impartiendo una cátedra también de técnica donde se verán temas como la composición en el espacio, la elaboración de la propuesta, es decir, el boceto, la retroalimentación, también la preparación de la superficie, la seguridad que necesita algún artista frente al trabajo que vaya a realizar, cómo llevar a cabo la planeación de un proyecto como lo es un mural, es decir, la ruta de trabajo. También se verá el sábado 2 de diciembre. Eso que les acabo de comentar será el día de mañana. La clínica se va a llevar a cabo de 11 de la mañana a 13.30 de la tarde y se va a llevar a cabo en el Centro Municipal de las Artes. Ustedes saben ubicado dónde, detrás de Catedral. Y eso va a ser mañana a las 11 de la mañana. Y el sábado 2 de diciembre se va a llevar a cabo una técnica o práctica en un muro ubicado en la calle Mariscal, esquina con Cristóbal Colón, atrás del bar que se llama El Kentucky, para mayor indicación, en un horario de 10 de la mañana a 1.30 de la tarde. Ahí se va a ver en el temario de la práctica la preparación de materiales, la composición, el trazo, las muestras técnicas y la producción de un mural en colectivo. El resultado final de esta clínica especializada, que va a ser completamente gratuita y a la que estamos invitando toda la comunidad artística que le interese el tema, a que asista, se va a llevar a cabo como marco de este trabajo, perdón, de este proyecto, El Centro se Pinta Solo, y el resultado va a ser un mural pintado en colectivo por todas las personas que asistan. Decirles también que ha tenido mucho éxito este proyecto, esta iniciativa, del Centro se Pinta Solo, que me siento muy contenta de haber encontrado eco en escuelas, por ejemplo, del Sur Oriente, como lo es el COVAX 11, que se sumó a este trabajo, a esta convocatoria que estamos haciendo y que motivó a sus estudiantes a pintar murales dentro de la institución. Y por indicaciones del presidente municipal, del licenciado Cruz Pérez Cuellar, asistimos al COVAX número 11, y gracias a los aliados que hemos hecho para el Centro Histórico, como lo es COMEX, dotamos de material, de pintura, brochas, rodillos, al COVAX, a los alumnos y a las alumnas, que igualmente vendrán a esta clínica especializada que vamos a llevar a cabo completamente gratis, el día de mañana en el Centro Histórico. Esa es una noticia. Otra también muy importante que quiero compartirles es que vamos a estar llevando a cabo también la pinta de dos murales con artistas de talla nacional e internacional, y también como marco de este trabajo en el que buscamos que venga talento de otros lados de la República o del mundo, pero que deje a los juarenses, a las juarenses, una escuela, un intercambio cultural de lo que podemos realizar. Entonces, comentarles que viene Dolores Navarro a pintar un mural que va a estar ubicado en las oficinas de Catastro, y que ella es de Guanajuato, Guanajuato. Es una muralista mexicana muy reconocida, que ha tenido mucha experiencia participando en el muralismo, que ella ha pintado en la Universidad Politécnica de Valencia, por ejemplo, ha pintado también en la Ciudad de México, en el consulado de Montreal, en Quebec, Canadá, y bueno, ahora va a estar pintando con nosotros aquí en Juárez. Pueden revisar su trabajo en Instagram. Ella aparece como Yuda en el Instagram. Van a ver qué cosas tan especiales realiza y que vamos a tener la oportunidad de tener aquí, embelleciendo nuestro centro histórico. Igualmente, viene a pintar con nosotros otro mural de alto impacto, en la Asequia Mayor, que está ubicada entre la Avenida Juárez y la Francisco Villa. Roberto Acuña, él es de Monterrey, Nuevo León, es un diseñador gráfico, muralista y tatuador. Ha sido tallerista en distintas universidades en el país. Ha realizado festivales con cómics, y bueno, ha tenido también participaciones en murales en distintas oficinas y edificios de gobierno en Nuevo León. Y vamos a tener la oportunidad. Igualmente, también ha estado en exposiciones colectivas en el Museo del Chopo y vamos a estarlo teniendo próximamente aquí entre nosotros para realizar murales de alto impacto para embellecer el corazón de nuestra ciudad, que es nuestro... Gracias. 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 Gracias.